Con lo cual, ¿cómo tenéis? ¿Cómo? Bah... ¡Mierda! ¡Hola amigos del Hobby! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este Vuestro canal, canal Chus Hammer Pues sí amigos, hoy estamos De una rotunda celebración Ya que habéis conseguido Porque habéis sido vosotros Que superemos ya los 2.000 seguidores Y como lo prometido es deuda Una vez que hemos alcanzado Esta espectacular cifra Pues lo vamos a celebrar Con un sorteo para todos vosotros Y no un sorteo, sino un Mega sorteo, vamos Digno de vosotros En los suscriptores de este canal Pero antes de explicaros ¿Qué es el sorteo? ¿Qué es lo que vamos a sortear? Y cómo lo vamos a hacer Quiero agradeceros de corazón Que sin ni tan siquiera cumplir Los dos años de vida De este humilde canal Y hayamos pasado pues Esta cifra, vamos Brutalísima Que son esos 2.000 suscriptores Para nosotros Los componentes del canal Chus Hammer Que somos novatos Pues cada vez que conseguimos Pues una meta De este calibre Vamos, pues nos llenáis De orgullo Y satisfacción Citando al antiguo rey En su discurso de navidad Y pues queremos siempre Que tengáis lo mejor ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues vamos Pues agradeciendo Todo vuestro apoyo Con sorteos Del calibre Del que vamos a tener hoy Y también Cómo no Porque no puede ser De otra forma Quiero agradecer Personalmente A todos los componentes De este canal Tanto la gente Que me ayuda Por una parte Dando forma A cómo van a ser Las secciones Cómo se va a llevar A cabo todo Cómo a las empresas Pues que siempre Están colaborando Con nosotros Para que tengáis Lo mejor ¿Y quiénes son? Pues nada Del lado del canal De Chus Hammer Tenemos a Bea Adrián Alberto Unai Y Fran Muchísimas gracias Por todo Por vuestra Primero Vuestra confianza Y vuestra ayuda Y después Por la parte De las marcas colaboradoras Santa Ana Friki Impri War Vidowaz Miniaturas Green Staff Y Dragon's Lake Un tándem Espectacular Bueno Chus Déjate de rollos Y de bailecitos Y vamos a lo que nos trae Pues en el vídeo de hoy Que es El sorteo De los 2000 Suscriptores Pues este sorteo Viene de la mano De uno de nuestros Los colaboradores Principales Que es mi tienda De referencia Santa Ana Friki Y es nada más Y nada menos Que Una caja Completamente Nuevecita De el juego Warhammer Quest Ciudad Maldita Espectacular Esta caja Contiene El libro de reglas El libro de búsqueda De 56 páginas Bueno Libro de hojas de unidad 22 losetas De tablero a dos caras Para crear el escenario Para jugar 138 cartas Bueno Un montón de Mierdas más Por llamarla De alguna forma Que hacen Pues que este juego Sea Vamos Chulísimo Visualmente Y para los amantes Del hobby Pero es que además Incluye 60 Miniaturas 60 eh 60 miniaturas Citadel Para montar Pintar Bueno Y disfrutar muchísimo Del hobby Con esta caja De Ciudad Maldita Y como podéis participar Como siempre Desde este canal Canal Chulhammer Lo hacemos todo Súper sencillo Y esto Que es el sorteo No va a ser menos Entonces Como participar Muy sencillo Tres simples pasos Primero Estar suscrito Al canal Chulhammer Segundo Darle like A este vídeo Claro Que vayamos Moviendo el algoritmo De YouTube Y tercero Poner un comentario Debajo De este vídeo Escribir los comentarios Que ponga Chulhammer 2000 Suscriptores Ya está Más sencillo Que el mecanismo De un botijo Repetimos Para que no haya duda Uno Suscribirse al canal Dos Like al vídeo Tres Comentario Con las palabras Chulhammer 2000 Suscriptores Y ya está Esa caja De ciudad Maldita Puede ser Vuestra Pues nada Amigos del hobby Agradeceros muchísimo El que Estéis haciendo Pues lo que estáis haciendo Por este canal Que es un apoyo Brutal Siempre que os pido Grabarme un vídeo Participar en esto Apuntaros Siempre Respondéis De inmediato Todo el mundo Amigos Colaboradores Gente Que compone el canal O sea No puedo estar Más agradecido A esta comunidad De lo que lo estoy Porque es que Es abrir la boca Y tener Un apoyo Vamos Absoluto Tini Horizon Pacocho Las marcas Todos Si es que sois Todos Todos 10.000 millones de besos Pues nada amigos del hobby Ya despido este vídeo Suerte a todos Apuntaros Suscribiros Seguid los pasos Al detalle Porque es un pedazo De sorteo Digno De vosotros Que sois Auténticos Los mejores Como dije En el vídeo De esta semana pasada Sois los verdaderos Amigos del hobby Hasta luego Amigos del hobby 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 Amigos del hobby